A veces hay momentos en el que no entiendo nada Solo recuerdo momentos mientras que le hablo a la almohada Como porque a pesar de todo ella aún me ama Si a los finales de todas no fui lo que yo esperaba Como el por qué la vida de a quien no se lo merece Ya que baja al que trabaja mientras que el otro crece Hay tantas preguntas que pasarán por mi mente Pero contarte en una canción creo que no es suficiente Y ahí echado tiro preguntas al aire Y solo me contesto como si todo lo sabría Y en ese momento extraño a muchas personas Y ya sé que de ellos de mí ni se acordaría Hoy en día le pregunto a la vida Porque personas que quise mucho me dieron salida A veces me pregunto por qué la vida me trata mal Pero decidí desahogarme encima de una instrumental Me pregunto por qué mi madre prefiere a mi hermana Claro no es un vago que solo fuma la marihuana Porque ella si terminó sus estudios Y no como yo que decidí matar la liga en estudio No soy ejemplo a seguir pero te canto conciencia Porque el mundo últimamente solo vive en demencia Para llegar a viejo tienes que tener inteligencia Y no es un mito de esos creados por la ciencia Tienes que saber por qué de todas las cosas Gozas de tu gloria sin tener pie en tu propia historia Ahora solo eres de ese tipo de personas Que en vez de hacer algo bueno en exceso Empeora me condiciona la mente pidiendo una respuesta Y la voz de Dios me rogando a mi me llega Pero no pierdo la fe a pesar de los problemas Ser perseverante y constante siempre es dilema Entra concreta mi letra verás detrás de las fuerzas Un mensaje con coraje y paisaje de la buena Nena te explico que aplico sin castigo mi camino Un destino tan fino visto en una sentencia A veces no entiendo el por qué de lo que pasa Los problemas que existen en la plaza y en la casa Porque hay gente que es mala y que también traiciona Te abandonan y en malos comentarios te mencionan No entiendo muchas cosas pero que más da El que no sabe sabes que la vida le da más Hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que aprender Pero pase lo que pase, aquí sigo yo de pie Ya no siento fuerza desde que mi abuelo no está aquí Pero sigo adelante porque se lo prometí No seguimos a los reyes aunque seamos peones Somos libres al hacerla libre Improvisaciones Esto es Daniel Cabanillas Se reproducción en la casa Lee Crazy, JD, Danger A veces caminamos El camino muy estrecho La vida nos dice que sigamos derecho Solo tenlo en cuenta Solo tenlo en cuenta Ya Ya Pua La vida nos dice que sigamos No 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 No